¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cuántos no había yo visto tú? ¡Chingazo tía! ¡Chingazo tía! ¡Ya ni pedo! Oye, este... Ya estamos dándole, ¿verdad? Oye, este... Cabe mencionarle a toda la gente que ha estado preguntando ¿Por qué no hemos grabado? Pues simplemente por lo menos da la chingada. ¿Qué programas es esto? No, porque... 98. Por el hecho que ya nos están valiendo, verga. No. Porque la verdad es que no nos debemos a ustedes. Nos debemos a nuestro trabajo. No, no, no. No, la neta, porque estaba yo... Güey, ahí te lo empujé. El otro programa fue funable, tú. Porque estaba yo enfermo. A Ferche le tocó funar. Ah, sí te tocó. Porque estaba yo enfermo. Y a mí me arrastró. ¡Corre! ¡Muchacho! 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 Pero la gente... O sea, muchas de esas personas que, 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 que... O sea, como que intentaron funar, porque la verdad, pues fue provocado hablar así. Este... Son pendejos o se hacen, cabrón. Pero lo bueno que la banda de Mesa... Lo bueno que la banda de Mesa... Pero no, oye, es que es provocado. Oye. No se dan cuenta. Lo bueno que la banda de Mesa 4 entraba a defenderlo, ¿viste? Ponía, haces el humor de ahí. Pues es que la banda sabe cómo, cómo... Claro. Cómo hablamos aquí, oye. Nosotros... Nosotros podemos decir, mamá, siempre y cuando nos defiendan como nos funen, ¿verdad? ¡Claro! A mí no es necesario que me defiendan. A mí sí. Si de repente me funa por algo muy feo, vaya a defenderme. A mí no se dan por malas comentarios puros. Así me toca a mí, chavos. A mí no es necesario que me defiendan. A mí me pueden ir a mi... A mi madre. Me pueden, este... Decir lo que quieran. Nada más que no me vayan a tocar en la calle, porque me va a doler y voy a llorar. ¿Por qué me va a doler y voy a llorar? Pues sí, ven, que vengo a mi mamuta y te pego. Entonces, Fernando, me caes mal. Le pegas también. No, duele. Lloro, cabrón. ¿Por qué la violencia? Ahí está el chucho. El chucho está muy mamado. El chucho está mamado. Pero no pelea. Ni, pero luna, ni 10 minutos han pasado y ya... No, la riega el galo. No te digo. Ahí le dan miedo los putados. No te digo, tonto es chucho últimamente. Ay, qué bárbaro. ¿Qué hay con los días de semana? Ah, no. Ah, no. Ay, qué barbaridad. Ni 10 minutos pasados tú. Ni 10 minutos de grabación. Pero no habla de que no me la paso bien. No, habla de su cuerpo. Ajá. Sí. Eso es cierto. No me había fijado de eso. De su cuerpo. Que está mamado. Como se... Insano. Sí, que... Porque lo agarras y está duro. O sea... Pero no se pelea con nadie. Nadie. Es puto, dicen. No le gustan los golpes. Es que fue con toda la historia. Una vez. No le gustan los golpes, pero seguramente los vergasos. Oye, chucho, saludos. Es que lo vimos de After. Es que hay un lugar aquí en media que cierra tarde. Así que va para la gente conocida. O sea, los que conocen al gerente. Es un bar que cierra hacia las 7. Que no vamos a torcer. No, obviamente no. Porque... ¿Qué es? ¿Qué es el After? Va a llegar, puta. Ese... Sí, sí. Va a llegar el alcohol. Por eso ese bar, pues, cierra tarde. Acuérdate que yo me quito del antro. Y si quieres seguir tomando, pues, marcas. Ahí te lleno, me puedes abrir. Y traca, me abro. ¿Eh? Y me abren la puerta. Y fuimos. Y estoy con Chucho. Y una amiga más. ¿Dónde estás, Marito? Quita la botella de tu cara. Y estamos en el after. Y cruza un bato. No, no tienes una más grande. Pone eso. Ves, tú. Cruza un bato, me dicen. ¿Qué onda, me dicen? Guárdase en tu bolsa. Y yo le digo, ¿qué onda, niña? Le digo. Y me dicen, ven acá. ¿Y? ¿Qué me dijiste? ¿Qué onda? Ajá. Y después, niña, ves que tengo calzón o algo así, me dice. ¿Se molestó? Un guach. ¿Quién te dijo eso? Un guach. Pero él me habló. ¿Qué onda, niña? Voy a ver quién te va a hablar. Sí, como, ¿qué pasó mamá? ¿Qué pasó chiquilla? ¿Qué pasó chiquilla? Pero ¿cómo es? ¿Pasó hija? Ajá. ¿Qué onda, nene? Eso. ¿Ves que tengo calzón o algo así? ¿Qué es que tengo calzón? Chinga. Me fui a sentar. ¡Fue a mi lugar! Me fui a buscar mi mesa. ¿Eh? Para seguir diciendo la cosa. ¿Qué quieres? ¿Qué te fue a decir? No, me estaba diciendo pendejada. Soy niña, ¿qué cosa? Tienes que cuidar a quién es eso. ¿Por qué nunca sabes quién te va a meter un belgazo? Pues no salió. Igual fletado, estoy borracho. Pues no salió el valiente. ¿Y eran dos? Vamos afuera, me dicen. ¿Qué? Y fui con él. Vamos, chucho. No, me dicen. No hay pelo. Es dos contra dos. La banda me respalda. Es decir, no hay nadie. Vamos, chucho. Sí. No, me dicen. No, me dicen. Ahí está. Ahí está tu chucho. Baja, baja, está tu chucho. Baja, entre los dos. Y digo, es que me duele a los putazos. No me hagan miedo, me dicen. Me peguen. Chucho, ve tu brazo, güey. Tu puta. Ahí le pega. Le digo. Y rita así. ¿Dónde está René? ¿Dónde está René? Sí. Y le digo, cállense. Con él, con él, con él, con él, con él, con él. Los alzas. Vá, tenés la mirada, fijaos. Lo que me está con él. Mano, mames, qué pasa, o sea, que era, ¿verdad? Madre, sí. Se pasa de verga, chau. No, mames. Madre, qué chingales, esa puta gomita, ¿verdad? Madre, yo se me clavo a gomita, tú. Sí. No, no, sí. Si nadie la quiere. Sí, ya lo sabemos. Madre, en su vagina, ¿verdad? En su ingle. Tiene una chivalona aquí pegada. Pero así con pelos. Con pelos, con pelos, sí. Y negra. Pero así negra, chau. Yo la luna roja. Madre, me lo imaginé. Hola, mía. En su ingle está. Y después te descansé. No, 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 no. Madre, tú me decías. Gamborindo. Madre, yo tengo una novia, tengo un diálogo de la cara en la espalda. Yo tengo el piso de meter mi mano en las blusas y acariciar. Cuando hago así, guay, sentí así un pollo de pelos, chau. Y, ¿qué será, tío? Digo, ¿dónde hay que cogí? Y muerto de la perro. Agua, ahí está. Una chivaluna, Polino. Ahí está. Pero así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Grany con pelos. Guay, qué pata de la verga. Mira, asco esa puta madre. Está febrera. Oye, se quita esa madre. Como que distrae, ¿verdad? Se quita esa madre. Probablemente sí, no lo sé. Se supone que hay algunas que sí se podían quitar, ¿no? Pero hay unas que eran grandes. Vaya bien igual. Es que la cara no tiene, chau. Sí, ¿qué es esto? Sí, como puro infernito hay aquí. Tosecita, tosecita. No, pero cuál es el trangatamiento mío. Por esta puta madre. Sí, porque yo tosí. Yo tosí, pero por el agua. No, pues así de cosas tú. La neta, esta semana se me han funado mucho, pero la verdad es que yo desde que esté en este programa y esté en internet, es porque la neta a mí no me interesa que me funen o que me meten la madre. A mí de verdad no me hacen daño. Es más, yo lo provoco y lo voy a seguir provocando. Yo soy un máster en la comunicación. Yo sé en qué momento. Yo sé en qué momento. Yo sé en qué momento sé lo que me va a pasar y las consecuencias. Ustedes son los que se la tragan completa. Bueno, hay otros también. Chucho pizza. Ahí lo vas a incomodar. Bueno, yo estoy diciendo, es que ya se cree. Es que mira cómo habla. Es que, cabrón, lo estoy diciendo al propósito para que ustedes me meten la madre, para que el programa tenga interacción o quieren que tengamos menos vistas como la otra mesa. No, tenemos que hacer algo. Ya son amigos. Ya saben que es broma, ya saben que es broma. Ya saben que es una competencia. Ah, pero una foto. El papel aguanta lo que sea. Su foto. Ay, guía, eso. Antes era mi señoría, no. Y ahorita que se cumple el sueño, él no estaba. Él no estaba. No te vuelvo a ir al momento. Entonces, ¿qué sucede? No estoy. O sea, sí, estaba en el lugar. Pero estaba en el otro lado. Salía en la foto, mamá, y WhatsApp, como este Monster 5. Man, salía en la foto. Yo no estaba. Estaba lejos. Oye, muchas gracias a la producción, Mata. Lo cambié de tema. Man, no. A ver cómo lo ven. ¿Les gusta? No, a mí me gustó. Tiene más diseño. ¿Qué budoski? ¿Cómo? Así era, ¿qué budoski? Pero, pero, ahí está, mira. Una producción de Boxtuberos. Me gustó, me gustó. No se molestan que ponga Boxtuberos. No. Mesa para cuatro. Mira, eso, papá. Pues ya lo que es. Un chacha. ¿Quién lo hizo? ¿Y? ¿Cómo que quién lo hizo? No, la producción, papá. Es de Keybook Dosquitos. Boxtubero Production. Ahora que hay que tú eres de Disney XD. Que se llama Keybook Dosquitos. Un chaval igualito de lobo así. Chécalo. ¿Es el lobo? Sí. Sí. Ah, parecido. No molestes a lobo. Ya me vienes preocupado. Yo lo hice desde, bueno, no tan desde cero, pero, pero no lo encontrarías en ningún lado, porque, pues. Pa' Canva. Está creado. En Canva. En Canva. Sí. Sí. Pero está modificadísimo. ¿Qué sabes? Tienes la base. Mira. Está padre. No, pero fue así, hombre, real, el de Irving, ¿verdad? Sí, fue así, hombre. ¿Lo has pasado tú? ¿Otra vez de tu balinto? Sí. Tengo que regresar a lo que era antes. Mira. A la sandada. Claro. Sí, madre. Ya lo habíamos recuperado y otra vez lo estamos perdiendo. Es que a mí nunca más, es que sabes que todo el mundo ha pensado que me has recuperado. Y yo tengo seis años de que nadie me puede recuperar. ¿Cuántos? Desde que empecé esta puta banda. ¿Te acuerdas cómo decía uno del grupo? No, 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 no hay que contar con él porque él sale mucho de fiesta. ¿Te acuerdas que uno del grupo me lo dijo? ¿Te acuerdas? Lo dijo uno. No hay que contar con él porque sale mucho de fiesta. Y fue así que un día no me tenia problema. Ah, sí, sí, sí. Estaba en el grupo ya, ¿no? Estaba en el grupo. Ah, de los disfrutos. Fue uno de los que nos ignoró. Oye, qué barbaridad. Tan bárbara. No, yo no me calmo. Descanso por ratos. Tengo noviecitas y ya muy formal. Descanso. Vamos a cambiar de tema. Más fácil, ¿no? Es que me meten por la banda. Sí, porque de suyo no me estoy hablando. Son de confort. Hace a los hermanos yo dije, voy a decir, mamá, eso no lo ve, verga, se los manda. ¿Qué se dice? Se los manda. Pero oye, que saben que es broma, que se nos de infidelidad. Lo inventamos. Todo está inventado. Es actuación. Y la historia que tenemos así de sexo, que matábamos chavos. Claro. No, es actuación. O sea, como que buscas una historia de hace 20 años. Bueno, yo más. Como de 35 años. Tipo, de 20 años. No, no, no. No me cuadren las cuentas. Es una historia como de 30 años. Y como que la adaptas que acá de pasada. Claro. Cuatro de tu que es así famosito. Y mi namá. A Maria. Es su nombre. Y le digo, no, pero te digo, mamá, ¿qué pez con tu prima? Más algo así. Y le dije, se me fue la onda que estaba su esposa atrás. Y la nada. Pero espérate. El de los lentes grandes. A tu primo. A su primo. No, a su primo. No, no, no. Pero le dije, cabello ese tema. También a tu primo le digo. Y me dice, ¿a mi primo cuándo? Bueno, creo que no lo recaí. Porque se van a influenciar. ¿Pues usted es que viniste? Te conocí hace como un año, ¿no? Me dice, yo hace como dos me lo conocí. Ah, le digo, sí. Para la cara. Oye, más nunca faltan esos cadapalos, ¿verdad, chao? De que a ver, tú no sabes, ¿verdad? De clavarse a su prima, también está de modita. Veo, así, claro, es que un vato, yo pegué de horror. Está relleno. Está, 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 está. Está ríjalo. Ese así, asquerosamente, ¿verdad? Está pasada. Está excitada. O sea, como no es mi prima. Verlos me excitan. Claro. Yo no veo a mis primas. ¿Cómo puedes hacer esas cosas? Pues yo no, yo en mi puta vida. Pero ver que hay esas cosas, para mí es excitable, porque no es mi prima. Es que a mí, a mí me gustaría, mi sueño más grande, escoger así a, a una novia, con su mamá. Guay. Y que se besen entre ellas, cosas así. Sí, sí, sí existe. O sea, hacer un trío. Pero con tu novia y tu suegra. Porque, ¿qué es como beso a mi hija? Que te haga la perra. Ya, fíjate que varios amigos, que tú, los conocías muy normales, me han comentado. ¿Qué te mueren a las dos? Y yo tengo un cuate, tú cercano a nosotros. Es que se vayan en el infierno, no son ellos. Oye, escucha esto, yo tengo un cuate así cercano, así muy cercano, te lo diré detrás de cámaras. O te puedo dar una pista. No sé, me puedo meter en programas. Pero sí me conté, sí me dijo un día, vaya van varias veces, que amanez, despierto con mi pollo mojado, y goteando así como de lechita. Me dice, ¿por qué? Puta, porque soñé que me cogía a mi suegra. Dice, hijo de puta. Es que está fácil. Cogerse a la suegra, y a la hija de no tiempo, imagínate. Claro que tiene que estar muy enfera. No, pero era un cabrón que lo soñaba constantemente. Al día siguiente la dejo para siempre. Es un cuate tuyo. ¿Te imaginas? No sé, es que cuando te vengas. Cuando te vengas, exactamente. ¿Qué dice, güey? No, no, no que dice algo así. Qué clase de enfermos son. Pero sí pasa, sí, güey. Así como que, no mames, son unas sucias ustedes. Yo conozco un cuate que hace que está en un bar, uno conocido nuestro. ¿Qué es eso? Está comenzando la fiesta del pueblo, y las voladoras. Pues la están anunciando. Pero ¿sabes qué? Estos son los caldillos. No, fue burbuja. Fue burbuja. Fue un aplauso. 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 Estás más enfermo. Depende que tal amigo sea también. Si me vale verga. Si es conocido. No, no, no. Y aparte, si él me deja solo. Un buen cuate. Para empezar, si él me deja solo, y sabe que su mamá es putona, y está buena, y me deja solo. ¿A mí? Claro. Muchachos. Yo no me clavo solo, porque no llego. Porque está chico de mi pollo, porque es grande, me clavo solo. Para pinchar la burbujita. Para ayudar a la burbuja a salir. Qué caso. Malo. No, si están, están muy malos ustedes. Yo pensé que este tiempo de, iba a ser de reflexión. Nada. De tener más tranquilo. De libertinaje. Qué barbaridad. Líber albedrío. Líber qué? Albedrío. Albedrío. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? Albedrío. Albedrío, no sé cómo se dice. ¿Tú cómo se dice eso que te pasa en la iglesia? ¿Tú qué lees la Biblia? ¿Tú qué? Tú que eres dramaturgo. Tú que eres casi sacerdote, dale. Dilo. Ay, no. Porque hay tantas cosas. Ya tiene un celular más este pasado de mierda, ¿verdad? Qué horror. Dígues eso. Graba esa madre. Es de Plaza de Tecnología, ¿verdad? Imagina que la gente pensará que no sirven, ¿verdad? Qué pedo. ¿Cómo sirven tú? Vamos a demostrarlo. Vamos a hacer que suene este. Eh, a ver. Porque a mí me gusta este. Está bien agresivo con tu tono. Puta, sí, chao. Oye, sí es cierto, güey. Ahora vamos a hacer que suene este. Uno es de contrataciones, otro es... de lavado. No, bueno, este es el bueno. Este es el lavado. Está en vibración, pero... Está en vibración. Está la cámara, Lili. sale el número, tonta. No sale, dice Daniel Herrera. Te marquen. Oye, creo que quien... Hace poco vi que creo que a un... No sé si es de Franco o de un... Me gusta canción tú. Con el piso de tu boca. Pero me situé mucho mejor. No sé si... Si... Pero que una vez así, creo que si Oscar Burgos o no sé quién mostró y se veía el número de una persona, de otro compañero. Igual suena. Con el piso de tu boca. Yo me siento... Ese sonoro odio, Me parece como de helado, ¿no? Era alarma. Era alarma para ella. De pampas. Cerde, ¿no? Todos suenan. ¿No te pasa que hay sonidos que te... Sí, te regresan a... Pero sí, como que te... ¿Cómo se dice? Te recuerdan algo. Estás programado. Te escuchan a tu... Hay sonidos que me recuerdan a la secundaria. Sí, sí, sí pasa. Hay hasta canciones. Me acuerdo, y es que yo creci... Yo creci con... Alarma, pero de reloj. Del reloj despertador. Agüeta. Me acuerdo, ponía todo, a las cinco de la mañana. Ahí te voy a decir cuál es la que más. Hay hasta olores, cabrón. esta es la que yo pongo y la odio. De hecho, yo pongo... Yo en alarmas, pongo alarmas que odio. Cabrón. Y ustedes van a poner alarmas a las... No sé, se van a despertar a las seis, seis, cinco, seis, diez, seis, 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 Yo yo sí. Neta. Pero cada diez minutos. Cuando suena es para levantarme. Es más, cabrón. Una pongo. Yo un día, sé que voy a dejar algo importante por dormir, porque a mí eso es lo que me pasa. Me da miedo. Yo estoy en una profunda casa, la puta madre. Yo me duermo y me pueden hacer hasta meter un putazo. No me levanté, que me iban a ir a levantarme. Pero sí, claro que la verdad es que a veces sí me da todo solo. Sabemos, igual puto, un día te pido que en bota su puerta, ¿verdad? Una vez en tres años. Su puerta, si, la sostenía, pero nada, una piedra. La piedra que se movía en su herradura. Esa casa de bien la madre. Cuando me quité de esa casa, venga, fue malo que pagué. La derrumbaron. En un putazo, casi, casi. Pero dormirte ya con tu puerta, así prácticamente, abierta. Yo vivía en esa casa. Eso va a ser el monte de Canacín. Y un día, yo tenía que estar en el teatro con ustedes. No me acuerdo a qué hora. A las siete, creo. Y ya era a las seis cuarenta, chavo. Me estoy yendo. Mi saco. No sé qué sé. No. Estaba con Fernando aquí. Y era tarde. Y dije, pero ¿sabes qué? Voy a ir a mi casa a buscar eso y me voy al teatro. Llego a mi casa y está cerrado. Y la llave está adentro. El aeropuerto. No sé dónde era el aeropuerto. ¡No! ¡Dejé mi llave aquí! No. Dejé mi llave aquí. ¿Qué fue cuando fuimos al teatro? Es que viajamos, ¿no? Nos estábamos yendo en el avión, cabrón, y tú pidiste un Uber, no sé qué hiciste, pero llegaste al vuelo. No, pero eso fue otro día. Pero ese día fue al teatro y íbamos a salir y yo llego a mi casa y la llave está acá. Y digo, ¿sabes qué? No me voy a regresar. ¡René! Bótame a la puerta. ¡Claro que sí! ¡Bam! Rompió. O sea, como ese cerrador así de cac, así, botó la pared, güey, y no sé qué. Se fue la pared también. ¡Hijo de tu puta! Porque no tiene marco. O sea, va directo al hueco de la pared. La paga de todo, puerta nueva. Hasta cosas que yo ni hice, que me compraron, ni la puta. Casi, casi me... ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a buscar esa chingada maca? Tenía 30 mil huecos. Yo no sé en qué parte de la maca nunca se iba el hijo de puta, ¿verdad? Que se caigan de un hueco. Porque eran huecos así. Sí, sí, sí. Mucho culo. Era muy duro salir de ahí. Y ahí le metimos de dulce su cara de asustado. Estás desnudo, ¿verdad? Ay, bravo sus dedulces. Ay, ¿cómo, mi amor? Si no sabes. Pero el domingo no cuenta. Digo, buenos días. Un año, un año estuve en esa casa. Horrible. No, y los dueños deben pensar algo peor, me imagino, ¿no? Es que iba a vivir con una toga chica. Como casa de drogadictos. Ah, era un cuartel. No era dos cuartos, era otro cuarto. Tenía un hueco. ¿Por qué la gente me cae? Le pego a la puerta. Chingas. Igual, una vez estábamos ahí en esa casa con René. Igual, no sé qué pedo. Se quedaban las llaves adentro. No sé qué. Y René. Ahorita lo abro. Y tú de qué. No. La de cuarto. Teníamos el smart. No sé qué platiqué con Irving. Puta, 20 segundos. Ya abrí, dice el igual. No rompió nada, cabrón. Pero solo ves que está buscando en el piso algo. ¿Y cómo lo abriste, cabrón? Sí, el Boy Scout. Extraña a mi amigo. Tenía uno de los veos. No tengan un trance conmigo. Habrá que los dejen pronto. ¿Cuál fue la última vez que lo viste? ¿El día que hicimos mesa? El día ahí fue la última vez. Eh. Así de plano. Sí. Pero está bien. Porque le hicieron caso. Y que aproveche. Porque él, puta, cada mil años tiene novia. Tiene que aprovechar esa relación. A sacar su leche. Que saque todo lo que tenga que sacar. Exacto. El papá de la familia. Pero que valga la pena. Toma su foto así. Eh. ¿Qué? Así con... Así lo llevan por aquí. Le ponen su color. Eh. Es muy padre. Es muy padre. Lo va a llevar a... ¿Cómo se llamaba esa madre? Que estaba allá en... Por City Center. De las pizzas. Está padre. Peter Piper. Peter Piper. No existe. No existe. No mames. Mames. Esa madre. Era... Yo cuando estaba chico. Era así como que... Ahí iban los ricos. A Peter Piper. Era de lujo. Porque puta veía juegos. Yo no voy a decir que ya iba. Iba. Yo nunca fui. Hay un lugar. No se llevaban mis chavos allá. Hay un lugar en Galerías. O sea, hay un café. Porque ya estaba grande. No tenía nada que hacer ahí. Hay un restaurante ahora en Galerías. Que vas y te dan, este... Consolas de videojuegos. En lo que estás comiendo. ¿De Galerías? Ya sé. Ya fui. Ya fui. Arriba. Pero no está tan padre, ¿no? O sea... No, no, no. Sí que tiene hasta como uno... Está muy bonito el lugar, pero... Ya sé cuál. Pero tienen pocas consolas buenas. Casi enfrente de los restaurantes. Estaban los restaurando. Hace poco estoy jugando. Como dices que tienen dos mil juegos. Más la verdad. Son los mismos horribles. ¿Qué de esa madre, Edu? Ay, qué horror. Oye, estabas dicho hace rato del... Que la estabas cajeteando. Han tenido muchos cuates cagapalos. O sea, inoportunos. O sea, pero inoportunos. O sea, por ejemplo, en algún momento nosotros tuvimos... Yo leoncio, güey, sinoportunos. Ese es el más inoportuno. Ese es el más inoportuno. Ojalá que no vean... Yo no creo que lo vean. Ojalá que no sea normal. Ojalá que no sea normal. Fui a un concierto una vez hace muchos años. Y yo me fui de after un día antes con una mega bola de culos. O sea, una orgi after. Orgi after. Pero yo le conté a mi amiga. Tú no puedes ir porque vamos a ir a ese lugar y tal de la vida. O sea, tres mujeres. Te estás cuidando. A tu amiga, una amiga. A una amiga. Pero ya me quedo. Y la verga. Y a mi noviecita, la verdad. Se quedó sin cara. No sé, pero yo estaba ahí como dos veces. Entonces era normal. Y llego al concierto con la novia que tuve. O sea, ¿por qué? A la verga, la voy a decir. Y lo... Ya no entiendo su relación. Vente el tiempo, vente el tiempo. Ya te entiendo. Y llego a... Me pasé dos calles. Aguanta. No estás más atravesado tú que el viejito. Se pasó de contigo. En la noche fue. Tiene una multa. Y entro a un concerto. Hace tiempo que fue de chicochero. Tiene muchos años. De la mano. Chicoche, pelo. Cuando murió. Ya ni había nacido. Cuando vivía Armando Manzano. Su hijo, oye, su hijo. De chicoche. Chicoche, chico. Chicoche, chico. Chicoche, chico. Tiene la mano, cabrón. Así. Yo agarrar de la mano a la novia. No es marca de territorio. Es para que no la vayas a cagar. No me saludes. No me damos un beso en mi boca. Porque tengo novia en este momento. No vais a abrir tu boca. Sí. Yo agarrar de la mano no es para marcar territorio. Yo lo hago para que ven. Tenga. Veo. Tiene la mano. No voy a acercarte a abrazarme. No voy a decir una. Porque yo tengo mucha mala suerte de que hay chavas. Que ya ves como me llego fuerte. Que me dicen. Ay, ¿qué pasó? A la vida. Me dice la amiga. Le haces el cuac. ¿Qué pedo? Me dice. ¿Qué pasó? ¿Cuac? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es chavita. ¿Qué paquetazo? Es cuac. Le haces cuac. Y llego allá al concierto y me dice mi amiga. ¿Qué pedo tú? ¿Qué onda? ¿De dónde fuiste ayer? Ah, conchucho. Le digo. Estaba empezando conchucho. Estaba empezando conchucho. Estaba conchucho. Ya, se todo ese. Su avista nueva, muchachos. No está nueva. Hubieran dicho. Ortiz. Ortiz. Ah, chucho. Y le tengo agarrado a su mano. Y yo estoy viendo así. Yo así. ¿A ningún lado? Le digo. Y yo. Le tengo así, así, así. Hasta la de él así. Abre tus ojos, padre. Y yo estoy así. Y es que es verdad que da frío, ¿verdad? Y yo estoy viendo que da frío y me dice. Ahí me va a torcer. Y te sueltan la mano. Y tú la quieres agarrar y te está haciendo así. Y te sueltan la mano. Chaca. Que hueva. Y yo. No, coño. Yo fui a la de él. Y yo. A ningún lado. Estaba conchucho tomando. Eh, tu culo. Y si está. Ven que está así con las viejas. Me dice. No. Verga. Y yo eso lo viro a ver así. Y yo. Ah, coño. Sí. Le digo. Como que quedo así. Como que tiene el alfante. Y me dice. Cóllate en la boca. Y yo así. Ah, coño. No mames. Esa es hermana. Esa es hermana de chucho. Estábamos todas en su casa. Ah, sí. Ah, sí es cierto. La verdad es decir. Ah, sí es más falso. Qué mal. Pero no le hice a pendeja. Ah, sí es cierto. De verdad. Pero no le hice a pendeja. Porque tampoco me dijo nada. Oye, pero. No te dijo nada. No. Pero más, sí hay gente que además. ¿No será que ella también salió? A mí no me molesta. Está bien. ¿Sabes qué? Que me engaño. No veo muy cagapalos tú. Ellas, sí. Hace unos días, por ejemplo, estaba. Salí con Leóncio, güey. A tomar dos. Así estábamos en Cozumelto. Pero nos metimos en una cantina. Pero así de la verga, cabrón. Hay fecheras. Sí, pero así como pancha queso, chavo. Así de buenas. Sí, ¿no? Oye, ¿qué tiene de malo? O sea, estoy hablando de su personaje, ¿no? De piedad. No, 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 claro. Así es. Chau, chau. Güey. O sea, ¿cuál es el personaje de pancha? De una mestiza así, corpulenta. Claro. Piedad es otra cosa. Ya se viste bien. Esa toma. ¿Por qué me pones esa cara ahí? Madre, güey. Güey. Esa cara. Esa es mi amiga. No, claro. No, no. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Cambio, Camilo. Chica, se pasa, ¿verdad? Al cielo se debe de ir. ¿Qué hicieron? El santo le dicen. El santo. El Blue Demon. ¿Por qué se escucha la pobreza? No. Es que, ¿por qué preguntas, mamá? A mí se me... Yo voy a decir lo que pienso. No, pero te doy culo. Una puta. Pues sí, pero... Ya está como el de Cris y el Castro, ¿no? Si te estás diciendo que fuiste a una cantina así de la... Así. De la verga. Así peor que Porky's. Verga. ¿Qué culos te... ¿Qué culos te esperas? ¿Qué culos te esperas? ¿Culos oscuros, muchachos? Quiero conocerlos. ¿No los regles? ¿Por qué? ¿Ya viste esos culos que de repente salen su culito abajo? Ah, sí. Así, así los... Raros, ¿no? ¿Qué te pasa? Yo la ve esto. Es tu cara de ti, güey. Espérate, me he terminado. Ah, sí, güey. Pero era así de... De que ponen la... Tecladista. La cumbia del mar. La cumbia del mar. Tirirí. Tirirí. Tan, 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 tan. El manicero. No, no, no. No puede faltar. El cable. No, cabrón. Estábamos en esa. La cumbia del mar. Y siempre hay un cangrejo en esos lugares. Ah, sí, sí, sí. No, pero feos. Así los que son así muy... Exacto. Esta canción precisamente cuando entramos, güey. Es un clásico, es un clásico. Oye, pero vean acá. Entramos, ma, y olía a wish, pero así grueso. Ah, cantina más rica en la cerveza. Cantina buena. Ma, pero estaban wishados. Eran así de pescadores. Sí, sí, sí. ¿Cómo está la botana? Vean, nos dieron un queso con jamón. Que yo así... ¡Ah, lo comes! Que así meté mi ma. Dije, ma, esto si botas... El cantinero está agarrado a su pollo. ¡Garrado a rasco! No es un pollo. Sus perros están... Sí, sí, se rasca el culo. Se mete sus dedos. Es lo que le da el sazón. Ma, ma, a wishar. Saco de su verga. Se fringa su dedo y así va, ¿verdad? Esa madre es azafrán, dice. No, estábamos conmigo y le digo a Leóncio. Verga, comes ese jamón, ¿sí? No le haces daño nada, cabrón. Es todo, es cero. Se cae comida en el piso, la recoges y la comes, hijo de puta. No, tú, estábamos en la cantina. Pero si era una cantina así de la puta madre, era tecladista. Y la que cantaba, igual era así, puta. Así como de, ¿cómo te puedo decir? Déjame buscar una palabra para no herir susceptibilidad. O sea, ya vieron los videos de las viechaleras que cantan en cumbia en Perú. ¡A la verga! ¡Cerveza, cerveza! ¡Quiero tomar cerveza! Solo quiero decirte que te me gustas. Y así va a ser siempre. ¡Cerveza, quiero tomar cerveza! Solo quiero decirte que mi corazón está contigo. ¿No has visto esos videos? Sí, ¿no has visto esos videos? No, pero me estás perdido. Bueno, no, no. ¿Sabes decir folclor a flor de piel? En Perú son verga. Y pedimos un cubo, tú. Y le dije, le traigo una bacinica. No, le dije, le dije, hoy todos de cubo y nos vamos, tú. Porque yo siento que aquí en cualquier momento ya empezaban como que las miraditas. Porque una vieja, había una vieja que se besa con un señor así, puta. Era como C-Tuc, muchacho. Se me besa. ¿Qué es? Yo no lo conozco. Bueno, no creo que lo vea así tú. Si no, ahí le mandan el video. Lugar autóctono. Bueno, y le hace a los muchachos, ¿qué tienes en tus vocales? Dice, te está saliendo un granito. Y el señor, ay, vas a empezar. Te lleva a la verga. Ándate, ándate ya. Vente tú, le dice a la otra. Así, como si fuese. Sí, qué colorrea, chavo. No, herpes. Herpes. Vas a empezar. Vas a empezar. Ándate. Voy a invitar a la otra. Vente tú, mi amor. Le decía a la otra. Bye. Y cuando empiezan así, veo el cuchicheo de viejas y la mamá. Bye. Y dije, ven. Va, se va a armar. Se va a armar. Se le van a tiro. Son de tirabotellas. Sí, ya, ya. Ya sabes. De las que se pelean en la calle. Se les levanta su caezón y están peleando así. Chuchuchús. Sí, ya sabes, esos chuchús de ratos. Y quedan negros esos chuchús que nos pelean. No, y su prasierta aquí está kiritzeado. Mal, pero nos quitamos y nos... Y con el pedido, ¿cuánto el cubo, creo? Ochenta. Ochenta la cerveza. No el cubo. ¿Y cuántos trae el cubo? Díselo. Seis. Ochenta. Por ochenta. Venga. Puto. Con razón esta madre está lleno así de caro. ¿Cuánto me ha costado la ficha? ¿Cuánto me ha costado la ficha? Es que yo... Apagas una ficha. No, pero ahí... ¿Quién salpa? Va a experimentar. Si lo creas, tío de puta, no te... Y ahí te cobran la ficha y también te cobran la pieza para bailar. ¿De verdad? Sí, claro. Mal, pero están bailando con la cartera, vamos. Ah, güey. Pero así, son de esos pasos así de... Ah, sí, sí, claro. De los sexos del trópico. Vamos a bailar en el canal 3. Yo cuando comencé a tomar cerveza, tú, hace a los 16 años empecé a tomar cerveza. ¿Y en qué fue este... Ah, nos cambiamos de lugar. Ah, es cierto. Mal, y de repente vemos a Don Fernando. ¿Sabes cuál es de Don Fernando? Sí. Y nos llevan a un lugar y nos metemos. Hacía un bar de cancalás. ¿Eh? Entra así de topos. Entramos y nos sentábamos, ¿no? Y eran travestis, pues, están ahí, este, en puta... Haciendo su show. Haciendo su show y cantaban. A mí me gustan los bares. Cantaban, pero cuando terminaban de cantar, pues, hacían como que este intento de joder gente, ¿no? Ok. Que están, ellos están como que en el siglo pasado todavía de nivel. Y yo estoy sentado. Pero son de los que están jodiendo gente. Y hay gente que se incomoda y ellos no detectan eso. Pero siguen jodiendo. Sí, siguen, siguen. Sí, o sea, todavía no traen como que escuela. Es the feeling. Ya sabes. Pero una de esas, este, empezó a... Ya vi que socho a Leoncio, güey. Pero estaba así como que puta... Estaba muy alocado el asunto. Y Leoncio cuando se dio cuenta me dice... Mira, para que no me jodan, me dice Leoncio. Ve, ¿qué voy a hacer? Mira, caigo de puta, le dice. May, bien, canga. Así, el puto empieza a bailar. ¡No te jodan! ¡No te jodan! No querían. No lo voy a hacer. Pero, 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 este... Empezó ahí a ser desmadre. Pero estábamos solos. Solo Leoncio y yo y la puta. May, este, de repente, este, le digo a mi novio. Oye, ven a buscarme. Abrazos, besotos, travestis. Ya tengo, ya tengo... Chupa de lengua. Ya tengo, ya tengo, ya tengo hueva que la verga. Y me vino mi novio. Ah, nada más voy a tomarme dos cervejas y nos vamos. Entró y la verga. Y le contamos, le mostramos los videos y la chingada. Al día siguiente, tú, empiezo ya a platicar con su esposa de Leoncio. Ah, no, ¿dónde fueron ayer? Me dice, no, ayer fuimos a una cantina. Que no sé qué. Y la otra vez empieza a reír, tú. ¡Eh! Ya me acordé. ¿Qué? Le digo, ¿qué es? Nadie acordé, creo. No, no, a ver. No, lo que pasa, señor, es que fuimos a una cantina. Estaba yo con su esposo, Leoncio, que no sé qué. Se empieza a reír la otra. Y el pendejo de Leoncio. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Que me bailó un puto. Eso, díselo. Pero no hicimos nada malo. Dice, no, chingas. Y le digo a la otra, cállate, cuen puto. Igual Leoncio es cagapalos, güey. Sí. Le dije, voy a llevar a mi mamá a que nae con delfines. Es su sueño. Vamos a consumir. No digamos nada. ¿Cuál cosa estamos yendo? Fuimos con mi mamá. Fue ese viaje. Estaba mi mamá. Y estábamos pasando. Tú le dices, dolfinari. Pero estábamos bajando del barco y pasamos por el delfinario, ¿no? Puta, y estamos yendo a la Airbnb. Ahí está. Mira. Para mamá. Ahí está. Empieza. Bien, bien. Yo sigo manejando. Y la sorpresa se murió ahí. Y sigo manejando. ¿Lo viste, Fechi? Te estoy hablando. No me haces caso. Ahí está lo de los delfines, mamá. ¿Ya lo viste, mamá? Le empieza a decir a mi mamá. Chinga. Va y se lo dije, cabrón. Y ves que su esposa está atrás. Francisco. No, mi mamá no es pendeja. Mi mamá se queda callada. Pero yo ya me di cuenta que ella se dio cuenta. Ella ya pescó la jugada. Ajá. Porque, ¿sabes cómo? Me di cuenta cuando llegamos al delfinario a los dos días después. Porque ni siquiera Fe llegando o al día siguiente. O sea, fuimos a otros lugares. Hasta el penúltimo día dije, la guayo. Y llegamos y estábamos entrando hasta el delfinario. Y ella se hace pendeja. Platicaba con el esposo y el leoncio. Y yo, ¿no? Así. Ay, este. ¿Qué hacemos acá? Sí. Ya me torció, hijo de puta, viejo. Y siempre es inoportuno. Pero, pues, así lo queremos. Es que sí pasa. Tuvimos en algún momento igual un asistente. Y... Estoy pensando en algunas marfilas que me contaban. Pues ya dice que, bueno, a algunos de estos les vale grillo. Pero ya dice que tú y yo somos penosos. De que no te vas a estar embutiendo el fundillo. Y si hay gente... Estás hablando con alguien de trabajo. O hay nenas ahí o algo. Y ella... ¡Ay, sí, nenas! Hoy es día de dos hermos a la vez. Y hay este... Nenas. Hay este... Nenas. Tienen no razón. No. Pero... Damas. Estaban las muchachas ahí. Bueno, las muchachas ya hasta cada día. De la edad de mi viejo. Entonces, estábamos en el programa. Bellas damas. Empezaba el programa de televisión. Y la neta, hacíamos dos, tres restaurantes diarios de chamba. Entonces, llegábamos pegadito ya a las nueve del programa. Llegábamos como a las ocho de la noche. Siete y media, ocho. Pues ya con hambre. Y oye, no sabes... Vete acá al Walmart. Vendían comida o algo. Tráete algo. Está bueno. Y llegaba, pues ya sabes. Tres, cuatro raciones para todas las bandas. Y si estabas hablando con alguien. Ya sabes, las decanes de su momento. De surpresa o de... Ya están grandes ahorita ellas. Sí, no, no, no. Pero llegas y estás allá. Las bellas edicarias. Y dando instrucciones o con la gente de los ejecutivos. Y llegas. Ahí están sus comidas acá, muchachos. No, muchachos. Qué inoportuno. ¿Cómo te van a decir eso? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me estás mandando a la guerra o qué? ¿Estás pensando en lo que no se le va a olvidar? Solo te están viendo. Pero estás tratando de rescatar esa mujer para que no se falla. Su rastro de cerebro ya está así. Está agitado. Fíjense que ese momento se esforzó a contar las cosas rápido ahorita. No, sí, pero rápido. Y hasta lo contó rápido. Y a su mente que lo van a caer. Pero además lo están viendo. Lo están viendo. Pero su mente está perdida. Los dos trabajaron así. Hasta me esforcé. Viene, viene, viene. ¿Qué ibas a contar? A los seis años. Empecé. ¿Cómo te digo? Ah, sí. ¿Qué ibas a contar? Se quedaron callados. Y fin, como de. El silencio. Pues lo digo. No, no. ¿Qué estás mandando? ¿Qué? A ver, pero, pero. ¿Cómo que me hicieron comprometido? Seguido un pedano. Porque ustedes no van a la verga. No lo mandamos a la verga. Yo voy a decir. Sí, contestaron. ¿Alguien me contestó? No lo mandamos a la verga. Él dijo desde el principio. Voy a decirle a ti porque a ellos. Les vale verga. ¿Pero entendiste lo que te explicó? Sí, pero a mi situación no me da tanta pena. ¿No te da pena eso? ¿Qué comida? Sí, claro. ¿Y qué? Ah, bueno, ya cosas de gordo o... ¿O qué te da pena si estás con alguien? Pero un tal, echar el peso, así como así. Pero comer... O sea, no voy a comer tampoco. Casi que te caes, estoy con culo. O sea, salimos del antro, tú. Siempre tiene que haber un culo. Sí, sí. Mi vida es... Era. Es una canción. Esa sí. Era. Y salimos del antro y íbamos a comer. Es el de... ¿Me vas a hacer una torta, sí? Y derga, digo, tengo... ¿Qué hagas? ¿Qué hagas con mis dos? Es el límite dos. Y digo... ¿Y por qué es el límite dos? Porque, no sé, ya terceros de gordos. Para que no te vean muy gordos. ¿Pero es qué? ¿Tortas. ¿De qué? De asado. Hacia tortas normal. ¿Tres? O sea, solo dos. Ya comí dos, tal vieja. ¿Y tú? Y ella, son un taco. Y... Las mujeres no comen, muchachos. No, no, no. Más pena. No comen, no comen. Depende, depende. Por temporadas comen. Hasta esposas, miren, que he tenido. Pero es que ya lo saben. Porque saben que después vas a ir al límite, ¿no? No puedes comer mucho. Ah, sí. Si te llenas. No, pero hasta no. Es un periodo de años que no comen tanto. Las mujeres no comen tanto. De hecho, tú eres el que termina comiendo. Es comida de ella. Está padrote. A veces, sí. Y ella comí dos. Pero ya no se pasa que cuando tomas, te dan un chingo de algo que te viene de tomar. Ajá. Y te juegas de la semana torta. Y te dicen, chingas, no quiero otra. Ya, ¿qué haces la cuenta? Y yo, pues, ya tomo que un taco. Tengo que pidas otra. Y yo digo eso. Puta madre. A ver, dame una más. Y mi coca. ¡Otra, Irving! Perra. Ya está, ¿no? Me dicen. ¿Qué es tú? Va, Irving. Va, y nosotros pira la acción, Karen. Y es coca por torta. No, no, no. O sea. Sí. Es coca por torta. No, oigo, te lo voy a tomar. Yo era el que le decía, otra coca, Irving. Pero cuando te lo voy a tomar, no me voy a tomar nada de coca. No te lo voy a tomar, sí, porque ya, ya. Man, cuando más quieres pasar así en la chava, es capaz de que te echa tu reflector. Es un ataque, sí, güey. Solo te lo voy a tomar. ¡Hue, tu puta madre! Y yo voy a agarrar. Es que, igual. ¿Y cómo veo que se río la chava? Eh, fiesta. Ya está, ¿no? Ya estuvo, muchacho. Luego, no puedes dormir. Tu pancita te duele. Tengo que poner papurrú. Te voy a decir, no, güey. Ya me toqué, güey. Ya está despacio. Me va a pagar, torta más. Nada más despacio. ¡Gritas! ¿Qué ibas a contar? Ah, yo cuando estaba chamaco, yo empecé a tomar a los 16 años, pues mi tío, mi tío es un personaje, se llama La Chela. Es mecánico de motos. Yo ahí chambeaba. Y él, él me enseñó a tomar, güey. Es Is Baby. No, no, no. ¿Vas a salir La Chela? ¿Por qué te agarraron? Ah, pero, me hubieran dicho Che el mejor. No se me dice La Chela. Es mecánico. Era muy conocido, si puta. Y él, él, puta, por eso él me enseñó muchas cosas porque ahí en el taller pues llega un chingo de gente, relaja, güey. Vamos. ¿A dónde? Tiene 16 años. Vamos a una cantina. Yo no tomo cerveza. Vas a tomar cerveza hoy. Me llevo a una cantina que se llama Pueblo Nuevo. ¡Más! ¿Lo conoces? Sí. Ahí por, por, por la rienda. Por la plancha, por la plancha. Frente, un paréntesis. ¿Sabes cómo se llamaba la cantina donde fui con León ese así de la verga que te trae? ¿Cómo? Pío Lim. ¡Pío Lim! ¡Neta! ¡Neta! ¡No me pago! ¡Pío Lim! ¡Neta, cabrón! Tengo hasta una foto de esa madre con León. ¿La de los tupos? No, la de las panchas quesos. Sí, sí. Seguramente que el cantinero o el dueño les dicen así, Pío Lim. ¿Ves tú? La cabaña de Piolín. ¡Chica, su madre! ¿Qué le hace de criaturidad? Hasta está Piolín pintado en la pared. Tomás, eso no le dice Piolín. ¡Más! ¡Feliz, chaval! Esa foto la vamos a marcar cuando se muera, ¿verdad? ¡Más! Sí, ve eso. Tú vas a ir a grabar a León. Ya tengo una referencia más para Cozumel. No, yo ni vida, güey. No, no, no. Pero pasó un niño. No, tienes que entrar allá, güey. Oye, la próxima vez que vayamos a grabar a Cozumel. ¿Ve cómo hizo su cara? Vamos allá a la cantina, ¿no? Vamos a esa cantina. Así con ustedes, sí. Ah. Conmigo nada más. ¿Por qué no vas con León, yo? Igual. Pero si nos pegan, usted no se va a meter. No te pegan. Nos pegan. Usted no se va a meter. Solo yo voy a pegar. A ver, yo te voy a decir una cosa, Irving. ¿Por qué? Nosotros no somos como Chucho Pizza. Nosotros sí somos amigos, de verdad. Sí brincamos. Sí brincamos. Nosotros sí brinca. Que este brinque. ¿Cómo se vea tú que nos perdemos a Cozumel? ¡Guerda, güey, güey, güey! ¡Guerda, güey, güey! ¡Guerda, güey, güey! ¿De Cozumel? ¡Qué botón, chico! Estabas grabando, pero estabas tapando un vato grandote, tú. No, yo me tiré, güey. Es lo que carrea, así. No, no, me tiró. No me cargó. Me empujó. Pero yo me eché para atrás para exagerar la caída. ¡Estás tirando! ¡Eso, que le puto me... ¡Ah, chica! Sí, grandote, güey. Esto es lo que más rápido. ¿Cámbale el viejito, ese Montejo? ¡Va, la pame! ¡Va, ese viejito! ¿Qué onda con ese rucahilo, chavo? Pero dicen que es así de... Espérate, no terminé de contar a este cabrón. ¡Ah! Y me dice... Vamos a tomar el fin de día por lo nuevo. Yo lo había tomado nunca. Pues lo nuevo, papá. ¡Y no existe, güey! ¡Ya no existe, güey! No, ya no. ¡Ya no existe! ¡Veinticinco años me acaban de... ¡Ese que estaba allá en la curva, no! ¡Vamos a almorzar! Esta es la mera esquina. Por la plancha. En la mera esquina, por la plancha. Ah, güey. ¡Ah, el que están remodelando! Está de la cuarenta y siete. No, no me acuerdo qué caída. Bueno... No, esa es la letra. Ah. No, no me acuerdo qué caída. Pero me dice... Vamos a almorzar ahí. Y pues a mí me dice... ¡Ah, qué rica está la comida! O sea, almorzabas padrote, chau. Sí, sí, estaba bueno. Almorzabas así, güey. ¡Tsk! Yo tomaba cerveza, güey. A mí no me gusta el sabor de la cerveza porque yo tomaba por los pomo... Vodka y mamá así. Vodka. Charanda. En esa época... Pero vodka es barato. Ah, bueno, carateca. Oso negro. Oso negro. Oso negro. Carateca. Papá carateca. Carateca. Igual caratron. Carateca. Esa madre va a quitar la pintura de la pared. Sí, sí. Mato. Y me dice... Ah, me dice... A veces eres muy verga con los culos. Porque yo soy de morros y soy así el rey de las quesas. A veces eres muy verga con los culos. Me dicen... Garta esa. Muchacho. Una así... No de pueblo. De comisaría, muchacho. Como los Diver. De Villa. No mames. Como los Diver. Y la veo, cabrón. Ah, va a cinco. Irvin, como los Diver. Ahora se... ¿Cómo ignora? ¡Claro, ya sí! Si a ti ignora la primera vez, sigues hablando. ¡Vale! Como los cuartos. Coño, relajo. Es broma. ¿Cómo los cuartos? Los Diver. Los Diver. Unos que... Era una señora así. Es que ella se lleva con ella. Era una señora así, muy así. Muy de la verga. No, no era la señora. Es la muchacha. Ajá. Pero muy así, muy, muy... Borecita, yo me perdone, pero está malita. Dañadita, dañadita. Dañadita, dañadita. Está curiosa. Vamos en el culo. Pero no mames. Pues se tiene que querer como era. En el entonces tampoco... En el entonces tampoco... Tampoco era como que agarre buenos culos. Tampoco no, no. Tenía que tener... Estabas empezando. Sí. Estabas empezando. Y... Pues estoy tomando. May, me la ligo a tú. Y ya pensé que te la lim. Y yo me la... Pero yo no, no mames. Pero yo... Me gustaba así como que bajar dinero. Le dije, ¿qué me dijo el mejor dinero? Le dije. Pésame 200 pesos. Le digo. Es chingoso. ¿Te lo doy? Sí. Sí, te lo doy. Sí, 200, sí. Ah, que eso, bonita, dice. Me dio 200 pesos. Me dio 200 pesos. Era extranjera. Y yo como para quedar bien con mi tío. Porque yo admiraba mucho a mi tío. Y así. Sí, ahí está. Ay, chingosa. Mi sobrino. Ya sabes. Y me voy tú. Y ya empezamos a mandar mensajes. Y así. ¿Qué onda? ¿Y cuándo vamos a acostar a la Plaza Grande? Me decía. Vamos a salir a acostar. Matu. No empieza a buscar. Me quedé pegada. ¿Por qué no le devolvió esos 200 pesos? Tuvo que ir el dueño del lugar. Al bar. Al taller de mi tío. Me va a buscar. Oye, yo no. Tienes los 200 pesos de la chava. Porque ella tenía problemas. Vení al lado. Pero por 200 pesos. ¿Cómo el dueño le dio 200? Es que tu error fue decirle. Préstame 200. Debes que darle. Dame 200. Y ya. Vamos a ir en el lugar. Yo tenía 16 años. ¿Y no la llevaste a acostar? Si lo hubiera decido. Si lo hubiera venido a acostar. Ya acostaban. Chupamos un helado. Me dice. Vamos a hacer un helado. Chupamos un helado en el centro. Vamos a acostar. Vamos a acostar el centro. Chupamos un helado. ¿Sabes qué dices? Chupa mi pollo. Vamos a acostar el centro. Madre. Y ya quedé muy borracho. Chau. Y yo era BMX en ese entonces. Maneja la bicicleta BMX. Y agarra la bicicleta. No sé. Y mi tío. ¡Ah! ¡Mi tío me estaba llevando! Y era BMX en ese entonces. Ahorita soy XXXL. XXXL. Ahí era flaco. Ahí en ese entonces era flaco. Ya. Ahí te empiezas a sesenta. Ahí estoy güey. Es la que se veía. Qué lindo. No lo extrañé tampoco. Tu clavícula. Y mi tío me estaba llevando a Canacín. Me lo espalda la policía. Y al bote. Y yo estoy borracho. Ahí en Plaza Oriente. Y ahí está el taller. Agarra los regresos. Tú caminando todos borrachos. Abro el taller. ¿Cómo se ve que lo habría agarrado? Y mi cicleta. Estoy quieto. Y me caigo. Chau. Y estaba mi cara rara. Fue mi primera pena güey. Así muy rara. Mi cara para así. Yo dije. Mi cara de bicicleta empezó a cavitar. Así llegué. De horrera. De horrera. De ahí de. De que sacó a la cara. Hasta tu casa. Cajé. Camínalo. No estábamos en el centro. Yo camínalo del centro a mi casa. Es la estampa clásica. Va el borrachito. Niño, rasúrate. Tu barba ya está muy larga. Sí. Me da miedo pisarla. Se nota desde aquí. Se ve ya. Ya no me sale. No me gusta. Mi puta parece como pedazo de castacana esa madre. Yo se quisiera ver, hermano. Me vería lindo con barba. ¿Así? Como la mole. Así quiere estar con su papá. No te sale nada. Nada. Muchacho. Déjatelo. Déjatelo. Dos veces. Ay, no sale. No, sí. Se va a ver bonito. Fino y elegante. Fue de aceite de mosca, decían. Semen de mosca. Sí, hombre. Oye, ¿y ese maestrín qué? ¿Lo agarraron, nada? ¿El viejito o nada? Creo que está prófugo. Pero es este... Pero dice que... Músico. Yo vi en el video que la policía lo alcanzó. Nada. Lo persiguió. Lo persiguió. De hecho, creo que lo están escoltando. Que resultó como pariente y fluyente, ¿no? ¿Quién sabe? Porque la policía estaba... Había una policía adelante, cabrón. Cuando él estaba querido atropellar, el policía ni se movía. Exacto. Cuando él dijo irse. Porque se fueron atrás de él. Pero luego se vieron videos más adelante de cómo casi atropella a un motociclista. Momentos después. Y ya no había ningún policía atrás de él. ¡Mierda, qué loco, cabrón! Sí, es gente que no debe estar en la calle, güey. La neta no. O sea, son peligros para la sociedad. Son las personas que compran niños. Pero además, peligro porque... O sea, ya hablando en serio. Peligro porque... Imagínate, el cuate ese que estaba... El cuate ese que estaba con los perros. La neta, bastante creo que prudente el chavo. No te me acerdo, yo sí te voy a pegar. Yo sí te voy a pegar. Pero tranquilo. ¡Pero! ¡Ah, te caíste solo! Eso fue loco. Ya te caíste solo. Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo viste. ¡Ay, chingas! ¡Ay, no, madre! ¡Chingas! ¡A tu puta madre! Y todavía le dice, con gusto, por culo. Con gusto. Mucho gusto. ¿Sabes a quién se me imaginó? A Cereco, ¿verdad, chavo? Así va a ser el viejo. ¿Verdad? Se tropezó con un bulldog el pendejo. O sea, porra, en el metal ese, bote, en el metal. Todavía le menta la madre. Pero viste, se me cayó en la tierra. En la tierra y se quedó tirada la madre. Más como la vida son listos. ¡Chingas a tu puta madre! La vida se tiene que meter las manos en el alto. Como que le dio un putazo el carajo. Pero imagínate que tú, bueno, alguien más agresivo. Momente. ¡Policía! ¡Policía! Si te lo revientes, chavo, se malca el viejo. No, no, no. Te vas al bote. No, cuidado. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Por lo que le pasó a ese actor en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pero él grabó que el viejo venía en sobres. Sí, 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 claro. Porque lo que pasó con el actor en Estados Unidos, el actor se bajó de la rueda. Se bajó. Fue hacia él. Claro, pero al final. Lo mató. O sea, él fue a agredir, ¿no? Sí, él fue a agredir. Acá podrías decir fue defensa propia, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes a tus perros, a tu hijo, y estás viniendo, le pegas, güey. Todos en la vida le van a pegar. Sí, es en defensa propia. Si él cae y lo lleva a la verga, cabrón, pues ni modo. Sí, ya es defensa propia a como lo que pasó en Estados Unidos, que te bajes de tu camioneta y vayas directo a agredir a alguien, ¿no? Que tú fuiste el agresor, ¿no? Ajá, porque el señor vino. Tú te defendiste. Porque hasta en esa madre, así como él vino y solito se cayó. Puta, se pudo algo, ¿no? La cadena. Pues si realmente lo ves que... Mami está ojelada. Cuando le están diciendo que solito muera, ¿verdad tú? Y están tirados ya, Chávez, que no se puede ni mover. No, claro. Se hace que casi que... Ah, eso. Todos los pies y... No, hizo la técnica de la vencedora, ¿no, papá? Sí, abuelo. Como licencia, manejo de tres tiempos, papá. Pero luego igual, luego igual eso. Lo que hizo con su camioneta, está intenso, Chávez. No, no, no. Estaba muy bélico, ¿no? Está intenso. O sea, la neta, yo... Yo siento que sí tiene que... Muy feo. Que este... Pues tener cuidado toda la gente con eso, o sea, porque... Que los encierren, que vamos a encierren a los viejitos, Chávez, o a esa gente. O que los duerman. Digo, ¿por qué no? Sí, güey. Sí, ya que los acuestran a los... Inyeccioncita y lágrimas. Vamos, es una peli pasada. No, no, la neta, no sean parientes de quien sea, pero pues sí que tengan cuidado, porque sí está... A mí no interesa de quien sea este idiota. Ta, 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 ta. A menos que sea narco, si es narco, su pariente es una buena persona. O sea, está campeón. O sea, ya hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque si no, luego te metes. Ah, puta, qué es todo. No, estoy viendo que están diciendo que el policía presenció cómo esta persona intentó arrollar y no hizo nada para evitarlo. Es que está cañón, o sea, está campeón, o sea, la neta, porque pues se subió a la banqueta, se dice, hay un chavito allá o algo. No, se quedó un ciclista, se quedó en medio atrapado. Cabrón, la policía no es verga, estaba hasta le... Hasta tardó ese evento. Tardó mucho tiempo que lleguen las policías. Y que no sé por qué, los policías de Faso Montejo son brutos. Tuvo que hablar de una vez, yo te he escuchado a mi cría de pampas de chambear, yo tenía mi moto, tú, y estoy así... No todos. Estoy así en el semáforo, no todos, para algunos, así en el mero monumento, en un semáforo, en la que grafitan las feministas, ahí, y estoy parado con mi moto, tengo mis audífonos, y tengo mi voz en mi alta en ese semáforo, y te canto, yo me la acerqué, fijo en la mire, y de repente, boom, un coche, tú solo sentí como, hasta te lo juro que hasta, en cámara lenta, boom, así que, y casi te lo juro, bolé, güey, yo, yo no acuerdo en qué momento me chocaron, porque yo, yo estoy así con mi música, en el semáforo, así que, y así que, y así, y casi ruedo, chavo. Normal. Y estoy así en shock, güey, solo veo que el coche pasa la de mí así, y me queda viendo, y boom. ¿Te peló? La policía está enfrente de mí, viéndolo. ¿Qué? Pero su moto no prendió. Me parece que inventa las historias, tío, de cada cosa que le pasa. Y no prendió, y un muchacho me ha recogido mi placa, y yo estoy a mis pies así, lastimado, chavo, mis motos no sirven. ¿Y no te pasó nada? No, no, solo mi pie me lastimé, pero normal, mi espalda. Esa gente no debe estar a la caída. Y no prendía su moto, el policía, eran dos, padrino. Eran dos y... Y una moto, ¿no? Y acercan, no prendió la psicoputa, y acercan conmigo. Eran, ¿qué es? Digo, ¿qué es? Digo, ¿qué quieres? No, no, un reporte. No quiero ni puta, ¿qué más quieres? Se fue, alcanza, no mames. Usted se queja a cobrar en el pavimento, ¿no? Es que dañó la carretera, joven. Es que rodaste. Bueno, igual, ¿no? Hace poco otra persona atropelló a una persona y le regresó a rematarlo, ¿no? Sí. ¿Qué feo? Acá, en Cauquel. No mames. Sí, hoy vi a este señor de Michoacán, gente que viene a vivir aquí. Guay. ¿Es de Michoacán? Ernesto se llama. Guay. ¿Qué más? ¿Sabías que 20 mil personas vienen al año a vivir a Mérida, güey? Y es impresionante. Yo no vi en un TikTok. Es impresionante la cantidad de gente. ¿Mientras más mujeres que hombres? De fuera. Me gusta que me llaman a mujeres foráneas. De Mazatramas. Pero que no vengan de Chiapas. Que vengan de Sinaloa, ¿no? De Guadalajara. ¿Por qué haces? Hay tabasqueras. Hay chapanejas buenas, sí. De Tabasco, güey. Pues yo no lo dije porque están feas. Algunas. ¿Cuánto tiempo llevamos, Junior? Vamos. ¿Cuánto? Ah, ya sé. Ah, te incomodas muy rápido con algunas cosas. Igual yo. No, no me incomodo. ¿Qué puede pasar con la persona? ¿Qué más incomoda? Dice. Me incomoda que me digan ustedes que me incomoda. Es que sí se incomoda, ¿verdad? Sí, a huevo es que sí. Tu cara. No, porque no opino. Porque te digo, opino. Y ahí así. Te vamos a funar. Y padejo. Ya me pasé, mamá, esa al aire. No mames. Ya vivía esa madre con alguien en ese radio. Ya les estaba acostumbrado. Y yo me reía. Era, jaja. Listo. Es igual. Opina igual, dice. Sí. Jálale. No, pero. Pero yo no dije por qué. Yo no dije por qué los. No dije por qué los que no vengan. Que vengan, pero los de Chiapas, ¿no? ¿Sabes por qué? No quiero que vengan los de Chiapas. Ajá. ¿Qué problemas traen los de Chiapas normalmente? Son una plaga. Son como, son como. Ahí voy a decir mi mamá. No, no. Son como conejos, cabrón. Y la verdad. Y normalmente. O sea, hay gente citadina de Chiapas, ¿no? Pero normalmente las que vienen de las comunidades vienen a trabajar, cabrón. ¿Y qué hacen? Explotan a las mujeres, a sus hijos. Sí, sí, sí. Y ve cómo termina el chavito que atropellaron y nadie reclamó. Comercio informal. Comercio informal, cabrón. Son como, son así como hormigas, ¿verdad? Están así, como colmenas. Así, así se reproducen igual. Sí, cabrón. Y puta, está cabrón ver así como que, como tienen al chiquito atrás en su. Patarrao, ¿cómo se llama? Sí, en su, no, en su reboso. ¿En su reboso? En el reboso. Y está el niño, o sea, 50 grados y el niño se... Y está, 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 está confetado. Está trinchado. Sí. Y más no sé si está vivo porque nunca me haces el niño. Y lo tienen hasta súper envuelto. Está ya metido como un... Canguro. Como una... La madre, como canguro. Verga ese niño está sofocándose allá o algo así, ¿no? Verga. Y cuando es que se dice, ¿qué me da aquí un cigarro? Oye, saludos para Diego Chacón, Cristóbal Cruz, del restaurante Catrín y Andrés Chay. Hoy pocos porque, la neta, soy enfermo y no tuve mucho tiempo de ver. Tú estás enfermo, pero de la mente. Sí, pero no de ahora. Ya te de rato eso, tú. Ya te de rato. Más enfermo... Bueno, no voy a decir nada. Ya. Más enfermo está Irving. Enfermo mental. No, no, no. No voy a decir. Bueno, pues vamos. Vamos. ¿Qué capítulo fue este? ¿Noventa y qué? Noventa y ocho. ¿Noventa y ocho? Solo falta uno más y ya el especial. No, creo que es el noventa y nueve, güey. Noventa y ocho. Ah, noventa y ocho. Noventa y ocho. Ya viene uno más y el especial. Enfermo los que ven la casa. Vámonos. Carlos, vamos. Puro Tim, habla Marcelo. Y luegoalincha ¿Sóloh? ¡N Fecha! ¡N Fecha! ¡N Fecha! Gracias.